En la película, El mago de Oz, de 1939, se utilizó asbesto para simular la nieve. La escena en cuestión es aquella en la que Dorothy y sus amigos atraviesan el campo de amapolas y caen en un sueño profundo. Glinde, la bruja buena del norte, envía una nevada mágica para despertar a Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde. La nieve que cae durante esta escena era en realidad asbesto, concretamente un tipo llamado crisotilo, que era comúnmente utilizado como nieve artificial en la industria cinematográfica de la época. Durante esa época, los peligros del asbesto no eran ampliamente conocidos, y el material se utilizaba comúnmente en diversas aplicaciones debido a sus propiedades signífugas y aislantes. Hoy en día, se sabe que el asbesto es extremadamente peligroso. La inhalación de fibras de asbesto puede causar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón.